jesús ferreira él habló sobre su decisión de no jugar para colombia me pareció muy interesante porque lo que tú has dicho karina y planteado sobre los jugadores juveniles en juniors a veces el maltrato fíjate que jesús ferreira necesita un psicólogo para adaptarse a jugar como profesional y que hacemos en el juniors tenemos a feli garcía y lo banquean después de 45 minutos como para castigarlo fíjate la diferencia ponen así marra en un partido y después lo borran por un año o sea eso es un maltrato o de osa o de osa que comenzar y llegue y lo borra sin sin ni siquiera verlo jugar en un partido él habló yo creo que todo eso también todas esas quejas son también ciertas divisiones de la selección colombiana yo creo que en la parte de divisiones menores de la selección no hay un cuidado particularmente con el talento que es colombiano pero que se desarrolla en otra parte del mundo jesús ferreira estaba en la cantera de dallas fc ya les mencioné una de las mejores canteras de la mejor cantera de los eeuu donde nos ha ido mejor a los colombianos están exportando talento a europa incluso si dallas ha tenido varios jugadores colombianos que no son canteranos pero que han pero que esto es que es un formado formado el barrio jesús ferreira y otros los dos ferreira jesús cuando estaba en la cantera estaba a punto de firmar su contrato con dallas fc y él a él lo invitan a un campamento de la selección colombia así uno comienza cuando es jugador juvenil como estar en la en el círculo de los jugadores que son convocados para los equipos sub 17 sub 19 primero te invitan a un campamento jesús ferreira dice cuando está en el campamento de la selección colombia estamos hablando de un jugador que va a jugar en el mundial este año que posiblemente podría ser el 9 titular de los eeuu si él si hubiera venido para colombia estaría eliminado bueno cuando él estaba en el campamento de colombia estando en la cantera de talas fc le dijeron tú no te puedes quedar en dallas tú tienes que cambiarte a un equipo colombiano y él estaba a punto de firmar su primer contrato profesional como se les ocurre a ellos lo de la selección colombia poner a un pelado en esa decisión tener que escoger o representar su país o firmar su primer contrato profesional que le pagan en dólares por cierto cuando aquí que le pagan los jugadores de 17 años nada muy sencillo me imagino que él dijo entonces él dijo sabes que pero no sólo por los dólares porque su papá jugó en la proyección y su papá también fue muy importante en esa decisión su papá no su papá dijo lo que tú quieres hacer yo te voy pero jesús quería jugar en el mismo equipo que su papá entonces él escogió ser profesional y lograron de la forma del sistema colombiano aquí lo borraron nunca más lo invitaron a un campamento ni convocaron para sus 17 sub 19 y se perdió un talento y sabe que me alegro por él le fue mejor va a jugar en el mundial este año hay una decisión con la cabeza y no con el corazón me hubiera gustado verlo para colombia pero gracias a dios pero imagínate cuántos años tiene jesús 22 o sea le hubiera tocado esperar cuatro años más para estar en un mundial hay un corto circuito aquí en colombia y es que no hay un no hay un como decimos falta un escalón o un trampo o un eslabón entre las divisiones menores y las divisiones mayores las divisiones menores son son unas divisiones que aunque hay muy buen talento son las divisiones como que buscando el cb y como boy ray aquí en colombia sabemos que los técnicos muchas veces se dejan influenciar por empresarios para poner a sus jugadores y esto no solamente lo estamos viendo en las divisiones menores de colombia sino que también estamos viendo en el fútbol aficionado hay jugadores que yo digo ven acá este este hombre este chico quien le dijo que era futbolista y no porque yo sea el mejor sino porque uno no le ve las calidades técnicas en cambio ves al chico aunque es más pequeño es más pequeño de estatura pero dices este pelado tiene talento no es que el papá de este pelado me regaló tres canastas de fría en cambio este no tiene ni para el arbitraje entonces de ahí estamos viendo que el talento joven se está perdiendo y entonces deciden irse jesús ferreira para eeuu y y